El cuidado que yo me hago, gente, en mis pies Me los cuido Bañándome, restregándome las patas Tampándome el cepillo En las plantas de los pies Para que se mantengan así No crean que yo me los cuido Yo cuidármelas, no me los cuido Pero o sea, mis plantas de mis pies Así son Xelita, ve Un bonitilla, va Lo que les gusta Lo saca te gusta Hay gente de verdad Comenten ahí porque es que les gustan las plantas de mis pies Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video Acá en mi canal Los invito a que se suscriban si no se han suscrito Que compartan y comenten Y siempre van dejando sus likes Gracias, mil gracias a todos los que siempre me están apoyando Que yo les digo Ay, miren si me dan tantos likes en este video Subo la siguiente parte La subí Muchísimas gracias a todos por los likes que me dieron Gracias también a las personitas que estuvieron comentando En la publicación que había subido de la foto Que les dije que iba a estar saludando a todos los que estuvieran comentando Así es de que ahí vamos a subir capturas De las personas que estuvieron comentando en esta foto Así es de que quieren saber el video Besitos, cuídense Muchas gracias por su apoyo Se les quiere mucho Bueno, miren El día de hoy Vamos a hacer Un invento Vamos A probar La tal inventada Famosa chongueña Acá en Chirilagua Creo que acá no han venido las chongueñas Esto leían San Miguel Y son caras, valen un dólar Un dólar la bolsita Vamos Se ve como Turrones normales Vamos a probarla A ver si es verdad que dicen que Pica Y rico Vamos a ver si la chongueña Miren la bolsita Vamos a ver si es verdad que Primero la vamos a probar haciendo más Y después la vamos a probar Con una Ensalada Si pica Si pica Si pica pero Si Si pica Lo explico Esta es buena más que todo Para los que les gusta Echarse su chop Esta buenisimo Miren Aquí tengo Lechuga Con aderezo La vamos a revolver Por aquí Se va a ir quitando un poquito Lo picante Solo le vamos a echar en esta Vamos a ver Como se siente Con ensalada Fíjense Me veo como un pesito ensalada Porque así picaba Yo casi para chile no soy Lo siento Muy bien Ay Miren 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 Está buenisimo Con el sugar Con el sugar Uy Riquisima Por cierto Más con la derecha No quería venir una Venieron dos Para una gotana Buenisima Uy Si Con su Su trenzuda Ahí O su tic tac O su coronita Sus piercings Ya vemos Recomendado 100% Voy a ver este Este que es color verde A ver a como sabe A ver si pica más A ver como se siente Ay Espero que nos pique bastante Si pica Pica Como un jalapeño Pica algo Uy Me llamo a ser Vegetariana Yo en la tarde Luego comer lechuga Créanme Para Para hacer Para no tener Esta llanta Para tener Un cuerpo de uva No No me crean Yo voy a seguir Siempre comiendo Con mi rutina Porque No se sabe Y ahora que les pude Que Disfruten su vida Coman lo que quieran Hagan lo que quieran Miren Miren Oigan Uy 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 Fácil Quieren Probarlo Pica algo Gente que yo Para el chile No, no Ah No soy Mucha Si pica algo No recomendado Para niños Solo para adultos Bueno Pero creo que es algo De la que pica Y de la que no pica Bueno Bueno Ya terminamos De comer Los chandiengas Les aviso Que ya no les pude agradar Más Porque Me picaba mucho Para tomar agua Ya no podía Ahorita voy a quitarme las uñas De las patas De las patas No podemos tejer pies Porque es que Los pies Tienen Tienen los Los Como es que se llaman Hombre Los animales Y nosotros Tenemos patas A ver 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 O sea Uno Tal vez Por respeto Dice Ay Los pies A la gente Antes decía Las canillas No cual Nosotros Altadureños Mirá Tanta chuca Las patas ¿Qué vamos a hacer? De modo Vamos a quitarle Las uñas Porque Si no Mira Allá Salió Una Decía La gente De antes Este Cuando te Terminé De quitar Las uñas Recogerlas Y las dejen Sopa A ver A ver A ver A ver A ver Maña Va a traer Donde Digo No Deja Acostum Le recomiendo Que se quiten Las uñas Mire Yo me dejaré Creer Las uñas De los pies Yo me dejaré Creer Las uñas De los pies Pero Es que No puedo Porque A mi Se me Se me Quiebra Se me Crecen Me crecen Bien Y después Me da Decepción Porque Ellas Se me Quiebran Hay gente Que mejor Me las quito Porque Pues si Para que Las voy a De los pies Ya fijado Para yo Pintarme Las uñas No me gusta Pintarlas Mejor Me las dejo Así No No me gusta Y me las Pintaran Las aluderas Amarillas Pero No Yo no Me las Pinto No Para que Me las Pintar Mejor Ay Mira La Transparente Cuando Andes Tierra Uno Se le Sabe Veo No Se las Cubre Ay Así No puedo Yo Allá Salió Volando Creen Que era Chiquito Tronco Allá Voló Ingrata Hoy Metí El Cortagüña Está Dentro Está Fondo Ahí Va Corre Ahí Está Hoy Sí Ya Ven Esperen Que aquí anda Un muñero No Me lo Puedo Quitar Hasta Un muñero De mi Ves Aquí Ahí Está Hoy Sí Están Mis Oñíberis El cuidado Que yo me hago Gente En mis pies Me lo cuido Bañándome Restregándome Las patas Tampándome El cepillo En la planta De los pies Para que se Mantengan Así No crean Que yo Me lo cuido Yo cuidármelos No me lo cuido Pero o sea Mis plantas De mis pies Así Son Xelita Un bonitilla Va Lo que le gusta Saca Te gusta Hay gente De verdad Comenten ahí Por qué Es que le gustan Las plantas De mis pies Quisiera saber Yo quisiera saber Por qué Porque yo todavía Estoy en duda Y a la misma vez Estoy Como les quiero decir No hago nada Pues Porque De que la gente Que sepa Por favor Que me digan Ahí Porque Para ellos saber La gente Que comente Saluditos Para todos Vayan dejando Su like Siempre Comenten Compartan Los videos Y los vemos En el próximo video Besitos Chao Chao Hasta la próxima Gracias por su apoyo Y espero que siempre Me sigan apoyando Compartiendo Los videos Chao